Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes Soy Yetudo con un video más de Car Royale Amigos bienvenidos a un nuevo video de este gran juego Donde como se podrán dar cuenta Vengo disfrazado y no, no es de Mega Caballero Carajo, pareciera verdad pero no No vengo disfrazado de Mega Caballero Lo que pasa amigos es que está haciendo un frío Como no tienen una bendita cara de idea Aquí en la Ciudad de México Así que por eso venimos con esto Pero bueno, vamos a darle a lo que es el video Pero saben que déjenme quitar esto porque si no no voy a poder hablar bien A ver, espérense Vale, ahí está Ahora sí nos quitamos el disfraz Ahí está, mire, mire más que guapo, que guapo este burrito Pero bueno, vamos a lo que veníamos amigos Porque el día de hoy tenemos muchísimas cosas que hacer Como por ejemplo Recuerden que ya está la nueva actualización de Car Royale Ya tenemos arena nueva Que es una eléctrica Ya tenemos dos cartas nuevas también por ahí Que ese es uno de los objetivos del día de hoy En que tenemos que obtener esas cartas Así que vámonos directamente amigos a lo que es la arena Porque ahí vamos a enterarnos de todo Y hoy vamos a tener unas aperturas de algunos conflictos Así que vámonos a la arena Y ya Ahora sí amigos, ya estamos aquí en la arena Y ahora lo que les quería mencionar es Vamos a ver las cartas nuevas Porque, vean, si se dan cuenta Vámonos para abajo Vámonos para bajito, para bajito, para bajito Aquí están, hay dos cartas nuevas Que si no se habían dicho que iban a salir Que es este que está aquí Que es electrocutadores Y la otra que nos habían dicho Es la del cazador Que es una carta épica Pero nadie nos había dicho Nadie nos había explicado Nadie sabía de esta carta legendaria Que dice que se llama Fantasma real Dice, pago por la arena De manera invisible Hasta que un enemigo le sobresalta Y entonces ataca Luego vuelve a hacerse invisible Y ya a dormir Entonces Hay que ver Hay que ver Cuál es ese detallito que dice A dormir Porque Digo, lo demás Digo, es muy obvio Va a ser invisible Le pega a un rival Ahora sí Ya lo pueden ver O se hace visible Después se vuelve a ser invisible Pero esa parte de a dormir Es la que me queda un poquito Un poquito ahí Como queda Pero en fin Esas son las tres cartas nuevas amigos Que vamos a poder obtener Con la nueva actualización Y también Tenemos una nueva arena Que es esta La arena 11 Que es electrovalle Entonces Aquí podemos encontrar Lo que es Los electrocutadores Para los que todavía No llegan a esta arena Ahí lo van a poder encontrar Y pues bueno Vamos a continuar amigos Con lo que es este video Porque nada más Quiero darles un medio repaso De lo que es todo esto Más o menos Ustedes se dan cuenta Ya vieron este desafío Que es electrocutadores Y cazador Aquí podemos conseguir Las cartas nuevas Pero también Podemos conseguirlas En los cofres Entonces Voy a hacer lo siguiente Voy a abrir algunos cofres A ver si podemos Porque también Quiero abrir Esta oferta que tengo aquí Que es un lote De electrovalle Que obviamente Saben que siempre Que vamos avanzando de arena Nos van dando Una cierta oferta Este no es especial Me gusta Me gusta esta oferta Porque tiene 100 mil de oro Tiene 1200 gemas Y un cofre legendario Entonces Es rentable Pero aparte de esto También vean Tengo las gemas suficientes Como para poder abrir Tal vez un cofre Del rey legendario Que son tres cofres nuevos Tenemos un cofre De la suerte Y vamos a poder también Abrir un cofre Relámpago O ese espero ¿Verdad? Entonces Vamos a iniciar amigos Primero Primero ¿Verdad? Lo que son estos cofres de plata A ver si podemos encontrar Las cartas nuevas A ver si las podemos desbloquear Pues no Tenemos caballero Tenemos recolector Aquí todavía no salen A ver en esta Tenemos oro Tenemos duendes Y tenemos chusas de bárbaros Pues no No pudimos desbloquearlos Así que Lo que vamos a hacer amigos Es abrir primero Esta recompensa De oferta especial Recuerden que Tiene un cofre legendario Y vamos a ver Si no sale Sale Pues a ver Vamos a comprarla Voy a hacer un pequeño corte aquí Para que no vean todo lo que es la contraseña Pero regreso Cuando ya está abierto el cofre Sale A ver Regreso en un momento ¿Te acuerdas amigos? Ya estamos aquí Ahí está nuestro cofre legendario Y vamos a ver Que la oferta legendaria O la carta legendaria Que nos toca Es un minero Bueno Puede ser bien Digo no es un minero Es un leñador Ya tenemos 8 leñadores Esta carta la tengo que subir de nivel Porque siempre me salen leñadores Lo que es leñador Y lo que es chispitas De a tiro por viaje De a tiro por viaje Me salen estas cartas A que no me creen Vean Vean nomás Vean por aquí Vámonos a la parte de legendarias Vean El chispitas tengo 6 El sabueso ya también puedo mejorarlo El leñador tengo 8 Entonces Las que realmente ocupo Pues no me salen Entonces Salen amigos Continuamos Ya tenemos esto Ahora ¿Qué les parece si abrimos Lo que es un Un cofre del rey legendario? ¿Sí? Vale Vamos a abrir uno de estos Tenemos lo que son las gemas necesarias Así que Lo abrimos amigos Y vamos a ver Que tal A ver que tal lo sale Vamos a ver Si nos puede salir una legendaria Pero a ver si podemos desbloquear Las cartas nuevas De todas formas Si nos da tiempo Tenemos unas batallitas En ese desafío ¿Les parece? Pues bueno Primero iniciamos con oro A ver tenemos Aquí están las cartas nuevas Claro Tenemos aquí estos monitos Tenemos electrocutadores Ya tenemos desbloqueadas Estas Pero todavía nos hace falta Lo que es la épica Así que vamos a ver Si nos sale Me voy a quedar aquí Con lo que es este monito Porque Quiero ver si lo puedo Levelar al máximo Y una vez levelado al máximo Yo creo que puede rifar Un poquito más ¿No? Tenemos cañón Tenemos duendes Me quedo con los duendecitos Por aquí Después tenemos Arqueras No obviamente Me quedo con las arqueras Estas las ocupo más Que lo que es el mortero Después tenemos Bola de fuego Y curación Me voy a quedar con la bola de fuego Después tenemos Este globo Y tenemos ejército de esqueletos El globo lo tengo a buen nivel Los esqueletos no tanto Así que me quedo con los esqueletos Ya los puedo llevar a nivel 6 Lo cual está bien Y amigos Se viene el momento De la carta legendaria Y vamos a ver Cuáles son las dos que nos salen La primera es A ver Vale Tenemos masa hueso de lava Y tenemos al dragón infernal Por obviedad Digo por obviedad Me voy a quedar con el dragón infernal Esto es más que obvio amigos De veras Me quedo con el dragón infernal Esta la ocupo más Que el sabueso de lava No me salió tan mal mi cofre Tomando en cuenta Que ya desbloqueamos La primera carta ¿Sale? Entonces Todavía vamos a ver Si podemos abrir un cofre De la suerte Vamos a abrirlo por acá Y aquí dicen Que podemos tener la suerte De que nos salga Alguno de los que están Allá abajo Como por ejemplo Nos pueden salir 192 duendes Bueno pandillas de duendes Tenemos 50 montapuercos Que recuerden que ya está nerfeado Nos pueden salir 8 globos Y también nos puede salir Un mago eléctrico Entonces Nada más Nada más por la anécdota ¿Por qué no? Vamos a abrir lo que es uno Tenemos suficientes gemas Así que tenemos Oro primero Tenemos aquí gigante noble Muchos nobles Muchos nobles Tenemos después En carta épica Ahí está Eso es lo de la suerte Que era lo que les decían Que es lo que estaba marcado arriba Que nos pudo haber salido La pandilla de duendes Pues aquí está la pandilla Después tenemos 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 Montapuercos Bueno 50 montapuercos Desafortunadamente No nos salió legendaria Y ese mago eléctrico Si que me hubiera gustado Pero pues no hay problema A ver Ahí está amigos Se desbloquea el cazador Nos salen 8 cazadores Por ahí Ya los tenemos desbloqueados Y ahora sí Tenemos las dos cartas nuevas Ya estamos desbloqueadas Es más Nada más igual Dirían por ahí Por la anécdota Vamos a abrir un cofre de alámpago A ver que nos puede salir por aquí Lo abrimos también Y ahora Tenemos oro Tenemos bombarderos Tenemos magos Y por último Tenemos un príncipe oscuro Pues ahí está amigos Ya vieron también Más o menos Cuál es la dinámica O la temática De lo que son Estos Estos cofres Y Vamos a salir de aquí Sale Ahí está Ya vieron lo que es esto Ya vieron Cómo se abren los cofres Ya vieron más o menos De qué se trata Ya vieron que hay más probabilidad En el cofre del rey ¿Cómo se llama esta cosa? En el cofre del rey legendario Tenemos más probabilidad De que nos salgan cartas Este Legendarias Entonces Son dos mil quinientas Este Gemas Lo cual Sigue siendo un poco caro Pero pues bueno Por las cartas que salen Y ahora incluyendo la legendaria Pues creo que sale más o menos rentable ¿No? Entonces Una vez que hicimos esto amigos Vamos a pasar a lo que es A ver Aníbal Aceptamos de nuevo Aníbal amigo Traceptamos por aquí Y vamos a pasar amigos Directamente al desafío No lo he jugado Quiero ver cómo está este desafío Miren Dan puro oro Dan una carta especial Y después dan unas épicas Que supongo yo Debe de ser el premio Lo que es este del El mosquetero El cazador Siempre se me va a olvidar el nombre Ya saben que siempre me confundo Entre el minero El leñador Y todo esto Y ahora me vi en tan otra Pero en fin Vamos a unirnos amigos A la batalla Vamos a ver Con qué puedo jugar No tengo ni idea Pero a ver Vamos a darle batalla No sé ni siquiera Qué mazo tengo Creo que se quedó El del megacaballero Pues bueno Ya que estamos con megacaballero Vamos a ponernos nuestro de este El megacaballero Ahí está Así Vale Ahora El desafío de elección Así que del peca Y los esbirros Ay carajo Quédate arriba A ver Me voy a quedar con Con el peca Nada más por la anécdota A ver peca Después me quedo con Las flechas Por obviamente los esbirros Después Ay miren A ver Voy a jugar con el cazador Y por último Me voy a quedar con Pues la bruja ¿No? Vale Vamos a pelear amigos Contra Espongebomb Y es de Ancient Legends Vamos a ver Qué tal nos va amigos En esta batalla Bien Y esa arena está súper genial En la arena eléctrica Y a ver Vámonos poco a poquito Viene un golem Viene un golem Por ahí Así que para ese golem Para ese bendito golem Pues vamos a tener que sacar El peca ¿Verdad? Pero a ver Primero saco a la bruja Por atrás Porque probablemente Nos van a aventar ahí Ok perfecto Tenemos lápida Así que esto está súper genial Porque tiramos La lápida por ahí Me preocupa muchísimo Esa princesa Pero la bruja Y los esqueletitos Van a empezar a hacer su chamba Bastante Bastante bien ¿Sale? A ver Ahora sí No le puedo pegar A la princesa Carajo Así que saco Aquí al cazador Hay que ver Cuál es la animación De este paisano Ok Tenemos a lo que es El sabueso de lava A ver Voy a tirar esto Tiro lo que es el Este bonito de hielo Y las arqueras Para que se quiten A ese bendito globo El chiste es que no peguen ¿Vale? Ya no pegaron Eso estuvo genial Vamos a ver a nuestro cazador Por ahí Pues no es así Como que digan Wow Es la gran cosa A pesar de todo Defendimos bastante bien Lo que es ese Lo que fue ese globo Golem Así que lo que voy a hacer ahora Es Poner De inicio Al sabueso de lava Por acá Ya tenemos el exil suficiente Vamos a poner Yo creo que a la bruja O al A ver Al cazador Me lo voy a aguantar todavía Efectivamente para eso Voy a sacar aquí a la bruja Atrás Ese tesla Ya cayó Así que ahora Ok ¿Qué es eso? No sé qué es eso Pero a ver Al cazador lo voy a poner Por aquí Así Voy a poner un espíritu De hielo por ahí A ver Ya matalo No maten a mi bruja No maten a mi bruja No maten a mi bruja Bueno Pues sí maten a mi bruja Pero mi sabueso Ya está pegándole a la torre Lo cual está súper genial Vamos a defender nuevamente Con mosqueteras Y ahora A ver Tengo que ciclar nuevamente Lo que son mis flechas Así que bueno Allí está Nos quitamos a la princesa Vienen otra vez Esos monitos Que quitan muchísima vida Esos minisaps Pero las arqueras Todavía se encargan A ver Voy a defender a mi bruja Por aquí Que salga el cazador Reviéntalo Dicen que de cerca Puede decir que sí Que dispara más Entonces está bien Vamos a sacar una lápida Para que empiece Para que empiece a sacar Más cositas Por ahí Después voy a poner A mis arqueras De este lado Porque esos esbirritos Me van a hacer Bastante daño Allí está Péguenla Lesbirro Carajo A ver Péguenla Lesbirro Bueno ya se desvía Ya tengo otra bruja Lo cual nos viene Súper genial Ese golem No va a llegar A ningún lado Y ahora Voy a poner A mis abueso Adelante Así que Que la bruja Se distraiga A ver Que se distraiga Con todo eso Voy a tirar Aquí Bueno tiro flechas Por acá Perfecta Las flechas jugadas Voy a tirar A mi lápida De este lado Para que el golem Se distraiga Voy a tirar Aquí a lo que es El cazador Esos golemitas Estaban pegándole Por allá A lo que es la torre Ese cazador Sigue por allá Y saben que Vamos yo creo que A sacar al P.E.K.K.A. Después 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 Con unas arqueras Por aquí Así Espero que me saque Los esbirros A ver Flechas por acá Para quitarme Todo eso Que está por allá Perfecto Ahí están Los esbirros Eso ya lo esperaba Amigos Y esto quiere decir Que se llama Eso se llama Torre Ahí está Así no la jugamos Esta primer batalla En este desafío Contra el Spongebob Le ganamos De Ancient Legends Buena batalla Tenemos que juntar Seis coronitas Por ahí Mi mazo Que me salió Pues no era tan bueno Que digamos Pero apenas Estoy viendo Cómo funciona El cazador Y cómo funcionan Bueno Nada más el cazador Porque los otros Zapsitos Como que no A ver Cementerio golem Me voy a quedar Con el golem Nada más Porque sí Me voy a quedar Con el baby dragon Por allá Me voy a quedar Con las flechas Es que podrían ser Tronco o flechas A ver Me quedo con las flechas Y me voy a quedar Con el mago de hielo Me pude haber quedado Con la vendida Pero no sé No sé Creo que le viene Un poquito mejor El mago de hielo Si es buen El combo De la bandida Con el golem Porque se empieza A quitar A todo lo que le salga Por allá Pero miren Tenemos Este verdugo No es cierto Minero No es leñador Vale Tenemos por ahí Ahora esta bruja A ver No me pegues A mi torre Ahí está Perfecto La hacemos Un poquito De venta Miren Nos tocaron Los minisaps Lo cual está bien Pero yo quiero Ciclar el golem O sea Quiero que salga El bendito golem Ok Por fin Apenas viene Llegando el golem Así que para esto Vamos a sacar Los minisaps A ver Cómo funcionan aquí Necesito que hagan Un poquito de tiempo A ver Hagan tiempo Por favor Hagan tiempo Hagan tiempo Hagan tiempo Hagan tiempo Por favor Para meter ahora Hacia el golem Perfecto No se mueran Los minisaps Ya se distrajo Me quedó uno vivo Lo cual está súper genial Y ahora Vamos a empezar Con nuestro bendito push Así que a ver Ya se murió Mi minisap Voy a jugar por aquí Con el baby dragon Porque recuerden Que ese barril Nos puede hacer muchísimo daño A ver Ya sacaron por allá Al ese como mosquetero Voy a jugar aquí Un mago de hielo Y a ver Le pega al verdugo Si un poquito No tanto como yo hubiera querido Pero bueno Ya es un avance Hicimos un poquito De más de daño A la torre Nuestro rival A ver Viene aquí otra vez La bandida A ver Tiramos los minisaps Para que no peguen a la torre Ahí está Perfecto Y creo que esto fue mucho Muy mal jugado Pero muy 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 mal jugado Pero necesito que llegue El mago eléctrico A ver Ya llegó Perfecto Ahí está Llega el mago eléctrico Así Regrésate Regrésate paisano No Regrésate carajo Pues no se regresó Me dejó morir Esto va a ser torre Voy a defender con flechas Ahí está Perfecto Necesito ver De qué manera Puedo jugar bien Tengo que defender ahorita Para que en cuanto Llegue el último minuto Ver si con el golem Podemos reventar Pero a ver El mago eléctrico Ya anda por ahí Casi estamos a punto De llegar al minuto Y esto me preocupa Porque no puedo No puedo No puedo A ver Ahora sí Vale Viene el esqueleto Como esqueletitos Por allá Voy a jugar al golem Voy a jugar Aquí al espíritu de hielo Para cuando se reviente Bueno Juego al mago eléctrico Por acá Ya cae Carajo Vale Ya cayó Ahora jugamos Al baby dragon Por ahí Así Jugamos flechas Por acá Ahí está Perfecto Jugamos al mago Al mago de hielo Por atrás Así para que defienda Un poquito Ahí está Defiende Defiende Pues no Va a ser doble torre Va a ser doble torre Ahí está Perfecto Tiramos de este lado Al leñador Ahí está Tiramos mago eléctrico Por aquí Tiramos Una Un mago de hielo Por allá Así Perfecto Muy bien Muy bien Vale Y ahora Nos da tiempo De poder meter Al golem Aquí Ajá Perfecto Vamos perdiendo En cuanto A Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Juego baby dragon Por acá Ajá Ese mago de hielo Está haciendo una chambotota Por ahí Pero muy bárbara Ahí está Perfecto Tiramos al leñador También por allá adelante Voy a tirar un espíritu De hielo De hielo También por ahí Yo sé que no va a ser suficiente Pero ese leñador Va a llegar a pegar a la torre Ahí está Cuidado 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 Y esta cosa Ahí está Perfecto No lo quitamos Tiramos por acá Lo que es el mago de hielo También Ahí está Perfecto Tiramos al baby dragon Por acá Ajá Perfecto Que caigan Tiramos Flechas Voy a tirar al leñador Por ahí Ajá Tiro al espíritu de hielo Por acá Ahí está Correcto Muy bien Me gustaría que llegara otra vez El golem Pero no puedo Así que Voy a volver a jugar Con esos electrocutadores Así Así Perfecto Voy a jugar al mago de hielo Por acá Para que se distraiga Un poquito Ahora necesito que llegue el golem De hecho se está esperando Mi rival Se está esperando mucho A ver Ahora sí Tira el golem por ahí Y me va a tirar del cementerio Yo ya lo sé Ya sé que me va a jugar El cementerio Voy a jugar Mago eléctrico Por acá Para defenderlo Ahí está Perfecto Viene a lo que es Esta parte Voy a tirar los electrocutadores Por aquí Venga Cuidado con todo eso Cuidado 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 Perfecto Eso es torre Así tenemos que jugarlo Jugamos sobre el filo Amigos de Lara Baja Pero pudimos ganar la batalla Así que No estuvo tan mal Creo yo Creo que yo no estuvo tan mal Así que vale Ahí seguimos avanzando Van 18 minutos Y bueno ¿Qué les parece amigos? Vamos a hacer lo siguiente Vamos ganando 2-0 Tenemos la primera recompensa Y Yo creo que es suficiente ¿Verdad? Sí, 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 sí Claro que sí Así que amigos Vamos a dejarlo que es el video Por el que esperan Les haya gustado lo que fue Este video de Clash Royale Recuerden amigos Que obtuvimos las dos cartas nuevas Que era lo que necesitábamos hacer Obviamente no las iba a subir Bueno Hicimos apertura de pobrecitos Por ahí También hicimos dos batallitas Yo creo que si ustedes Quieren que siga siendo el desafío Deberían de tener muy buen apoyo Amigos Para que lo siga siendo así en vivo Y pues bueno Si les gustó el video Por favor déjenme un buen like Compartan el video Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y también recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los peoros Sin enterarse Amigos De mi parte de mientras Es todo Vale Soy Fungal Un abrazo Y nos estaremos viendo En un video De Clash Royale Cuídense Adiós